Me estás obligando a matarte. No creo que estés en condiciones. Está bien. Apártate ahora. Cuando era un niño, Johnny presenció cómo su padre, oficial del ejército, era asesinado a manos de un destacamento de soldados. Un granjero llamado Klaus, hábil con el revólver, encontró al niño y lo crió junto con su hija Julie, enseñándole el manejo de las armas. Ya de adulto, se ha convertido en un infalible pistolero que se dedica a matar soldados como venganza. Lo que provoca que el ejército decida enviar al teniente Garringo, un hombre violento, tras él para capturarlo. El teniente Harris, Garringo, usted dirá. Partiendo de un ambicioso guión de su hermano, el pionero del western español Joaquín Luis, el director Rafael Romero Marchent, en su película Garringo, nos presenta una interesante variación dentro del subgénero. Una propuesta al estilo del western clásico norteamericano, al que le añade una gran dosis de violencia y acción, muy propia del spaghetti western. Inicialmente, logramos empatizar con el joven Johnny, pero su transformación en un pistolero sediento de venganza, lo convierte en un hombre malvado atormentado por su pasado. A través de esta narrativa, Marchent nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los personajes y los caminos oscuros que pueden tomar la búsqueda de la venganza. Para conformar el elenco, el director reúne al mismo nivel a dos de las figuras más importantes del spaghetti western de segunda categoría, Anthony Stephen y Peter Lee Lawrence. El primero nos ofrece una discreta pero aceptable interpretación como el teniente Harris Garringo. Lo sé, coronel. Sin embargo, yo pienso que un asesino vivo es siempre una posibilidad de que muera alguien decente. Un hombre violento y despiadado, que tiene además la costumbre de torturar a las personas durante los interrogatorios sumergiendo la cabeza bajo el agua. Y Peter Lee Lawrence que da vida a Johnny, un hombre atormentado por las secuelas que le causó el asesinato de su padre. El joven se ha convertido en un forajido lleno de odio, cuyo comportamiento le hace rozar la psicopatía. José Bódalo realiza una excelente actuación como Klaus, el padre adoptivo de Johnny. ¿Tiene un padre derecho a abrazar a su hijo? ¡Claro que sí! Que se culpa a sí mismo de los derroteros por los que camina su hijo. ¿Entiendes? Estás loco, Johnny. Sin embargo, a la actriz alemana Solvi Stubin, poseedora de una belleza cautivadora, la encontramos desaprovechada en su papel como la hija de Klaus. Carlos Romero Marchend, hermano pequeño del director, aporta dos momentos cómicos como el peón del rancho. ¿Y dentro de dos meses tendrán que hacer otra vez la mudanza? ¿Por qué lo dice? La película cuenta con elementos originales como el detalle de arrancar los galones de los oficiales abatidos y colocarlos en la cruz de su padre fallecido. El panel colocado frente a la campana de la iglesia presenta un pequeño agujero a través del cual hay que acertar al disparar para lograr que suene. El momento en que Garringo obliga al personaje interpretado por Fran Braña a caminar con un madero atado a sus brazos. La escena en la que Johnny arranca una pluma a una gallina y luego la de huella para obtener sangre y utilizarla para firmar un contrato de compra-venta. El flashback inicial, que finaliza con una transición magistralmente coreografiada. A través de un movimiento circular se logra unir de manera fluida el pasado y el presente. Otros elementos destacados son la repetitiva y pegadiza música de Marcello John Bini y la excepcional fotografía de Aldo Ricci. Rafael Romero Marchent intenta dotar a los personajes de una cierta hondura psicológica, enriqueciendo así la historia. Aporta detalles, momentos, relaciones y personajes muy interesantes que de haberlos trabajado y desarrollado un poco más en el guión podía haber conformado una película mucho más importante. En resumen, Garringo es un film violento con momentos tiernos y cómicos, de ritmo rápido y lleno de acción. Una película que va un poco más allá de los tópicos del género con un buen acabado formal y efectivo. El director realizó a Eurowesters muy dignos como Manos torpes, Dos hombres van a morir, Dos cruces en Danger Pass o Quién grita venganza. Garringo es uno de los films más populares del director madrileño. Una visita obligada para los aficionados al espagueti western. Los exteriores fueron rodados en Madrid, en Cienpozuelos, La Pedriza, en los ríos Henares en Alcalá, Albreche en Aldea del Fresno y Jarama en Titulcia. También se rodó en el rancho que construyó la sociedad Cubero Galicia en la dehesa de Navalvillar de Colmenar Viejo y en el poblado Golden City en Hoyo de Manzanares. El realizador también tomó unas escenas en el monasterio de Pelayos de la Presa, lugar que ya había utilizado anteriormente en la película Quién grita venganza. ¡Eh, amigo! ¡No! 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 ¡No!